Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna de las comunidades. ¿Me puede decir usted como joven de la patria su opinión a la convocatoria que nos dio el presidente Nicolás Maduro al Congreso de la Patria? Claro, el presidente Nicolás Maduro confiando en la juventud y siguiendo el ejemplo del comandante Hugo Chávez Frías ha convocado a todos los sectores a incorporarnos al Congreso de la Patria, a ir a las catatumbas del pueblo, a cada calle, a cada casa a construir y a empujar el renacer de la patria, sabiendo lo que nos decía el comandante Chávez que somos nosotros pues los que tenemos la vanguardia de enterrar lo que ha tenido que morir hace bastante tiempo y dar vida, dar nacer a la nueva patria que va a ser reversible gracias al compromiso, a la entrega, a la pasión, a la fuerza y al amor por Venezuela que todos los venezolanos están empujando. Los venezolanas que amen esta patria y los venezolanos que amen a Venezuela tienen que incorporarse al Congreso de la Patria a construir el nuevo renacer de Venezuela y de la Patria Soberana. Tu nombre, Javier, y número de cédula, niegra. Génesis Rodríguez, número de cédula 26 729 683. Radio TV Digital, mágica. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Gracias por ver el video.